¿Qué es el Bitcoin? En relación al Bitcoin, muchas personas se preguntan si estamos ante una nueva burbuja. Si comparamos el Bitcoin con otras burbujas, podemos comprobar varias de las características que son típicas de las burbujas. Por ejemplo, al igual que en muchas burbujas anteriores, Internet, por ejemplo, el Bitcoin es un tema nuevo. Se ha revalorizado exponencialmente en poco tiempo. El año pasado, por ejemplo, subió más de un 1000%. Posteriormente ha bajado más de un 500%. Los que ganan lo cuentan todos, despertando la codicia de los demás. Los inversores compran porque creen que los precios seguirán subiendo, sin que tengan una explicación racional para ello, para explicar la subida. Por tanto, el Bitcoin tiene varios de los ingredientes típicos de una burbuja. Y además tiene otros componentes claros de riesgo. No se sabe quién ha creado el Bitcoin. La mayoría de los que invierten no entienden nada ni de Bitcoin ni de blockchain. Dado que todo está en soporte digital, cuando se producen hackeos u otros tipos de fraudes, se puede perder todo lo invertido, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. El anonimato que rodea mucha de la operativa que se hace a través de Bitcoin hace que no sea posible localizar a los autores de los fraudes. En la mayoría de países no está regulado ni supervisado. Si hay fraudes, será muy difícil indemnizar a los que pierdan su inversión. Además, sobre el Bitcoin se han manifestado en contra varios premios Nobel y muchos expertos. Por ejemplo, Ken Rogoff, profesor de Harvard, opina que el Bitcoin vale cero porque no será aceptado como moneda global y porque será sustituido por monedas digitales oficiales. Pero también hay muchas voces expertas que anuncian que la tecnología blockchain, en la que se basa el Bitcoin, puede ser una revolución que acabe triunfando y lo transforme todo. Es lo que ha sucedido con Internet, por ejemplo. Por ello, es posible que algunas de las empresas basadas en blockchain, incluso alguna moneda digital, acaben teniendo éxito a medio y largo plazo. Lo que es más difícil es anticipar cuáles serán las empresas ganadoras y las perdedoras. Recordemos el caso de Amazon, que se hundió en 2001 tras el pinchazo de la burbuja .com, pero que desde entonces ya ha multiplicado por 720 su valor. La conclusión es que es razonable pensar que Bitcoin termine como todas las burbujas y provoque muchas pérdidas. Pero también puede ser rentable para los especuladores que entren primero, si salen a tiempo, y para los visionarios que anticipen las empresas del mundo blockchain que pueden acabar triunfando a medio y largo plazo, como ha sucedido en el caso de Internet con Amazon. El problema sigue siendo acertar cuáles serán las empresas ganadoras del mundo blockchain. ¿Qué es la empresa ganadora del mundo blockchain?